En la Universidad Adventista de Chile contamos con una diversidad de programas de magíster en modalidad online, para que desde la comodidad del espacio en el que te encuentras, en Chile o en el extranjero, puedas disfrutar de una experiencia académica y formativa de primer nivel, con docentes de calidad, académicos investigadores, además de contar con un soporte técnico y tecnológico de primer orden para apoyar tus esfuerzos de formación. La oferta académica de nuestro posgrado incluye el magíster en Educación con mención en Gestión en Currículo y Evaluación, y la mención en Gestión y Liderazgo, magíster en Ciencias de la Motricidad Humana, que entrega además un diplomado en Actividad Física Inclusiva, magíster en Fruticultura Moderna, magíster en Gestión de Proyectos de Innovación Social, magíster en Salud Pública y magíster en Psicología, con mención en Psicología Educacional. Para más información sobre nuestros programas, visita posgrado.unach.cl y no te quedes sin vivir la experiencia UNACH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!